Canarias 2.0, Airán Fernández, Canarias Radio. Canarias 2.0. Canarias 3.0. Canarias 3.0. Si abriéramos la ventana, que es Canarias 2.0, este es el contacto. ¿Has diseñado una aplicación para dispositivos móviles o un videojuego que te gustaría dar a conocer? En Canarias 2.0 apoyamos a los nuevos talentos. Envíanos un correo a info arroba canarias 2.0 punto com o contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales. Como decíamos, como anunciamos, Hack Hotel es el primer congreso nacional de ciberseguridad hotelera en donde se expondrán las claves y estrategias para evitar posibles ataques en un sector tan importante para nuestras islas. Tenemos al otro lado del teléfono a Noemí Brito, organizadora del evento, abogada especializada en la materia y directora del área de derecho digital en Legistel y también directora de Information Technology Governance Risk and Compliance en EconTrust. Tenemos a Noemí, al otro lado, buenos días. Buenos días, digo, madre mía, qué cabeza la mía. Buenas tardes, pero ¿cómo he empezado yo hoy? Buenas tardes. He empezado bien, buenas tardes, Noemí. Nada, nada, estupendo. Mira, pues nada, simplemente comentarte, efectivamente es un congreso organizado por Azotel y otras organizadoras. Básicamente, bueno, pues yo soy colaboradora y coordino la mesa legal, un poco la estrategia legal dentro de lo que es el congreso. Y efectivamente es un congreso pionero a nivel nacional porque sí que es verdad que ha habido un incremento importante a lo que son los ataques, a los ciberataques, a las cadenas hoteleras y a los establecimientos turísticos porque efectivamente por esas instituciones, esas empresas, fluye una gran cantidad de información de las personas. Y a veces no somos incluso conscientes de que es una información altamente sensible porque tenemos datos de menú, datos de reserva, datos de gusto, o sea que es una información muy jugosa para los cibercriminales. Así que los cibercriminales ven con buenos ojos, malos para nosotros, nuestros datos en los hoteles. ¿Los hoteles están protegidos? Bueno, los hoteles hacen lo que pueden. Es decir, básicamente, de hecho, llega una nueva normativa europea de protección de datos, una nueva directiva de ciberseguridad y tienen que estar poniéndose permanentemente un poco las pilas para poder adaptar sus sistemas y sus protocolos a estos nuevos ámbitos que llegan y estas nuevas obligaciones y normas. Realmente, bueno, muchas veces la tecnología, los hackers, los ciberataques, los virus, los malware van muchas veces por delante de la capacidad de ciberresilencia, que es un poco la palabra de moda, de las propias organizaciones. Son cadenas normalmente bastante grandes y, si no son grandes, son pequeñas y tienen pocos medios, muchas veces, para poder afrontarlo con todas las garantías posibles. Pero sí que me consta que, evidentemente, esto es un gran paso por parte de la patronal hotelera porque, efectivamente, toman conciencia de esta necesidad y van a abordar diferentes estrategias y, a partir de ahí, una serie de actuaciones conjuntas que, de alguna manera, se aplatan o se tratan de minimizar este tipo de riesgos y situaciones que no corresponden específicamente a una cadena hotelera. Es una situación global de riesgo y los usuarios también tienen parte, entre comillas, de responsabilidad, de corresponsabilidad respecto a quién entregan los datos y cómo los entregan. Pero, sin duda, es algo, es un avance muy positivo del sector, máximo en Canarias, que vivimos del turismo fundamentalmente. Es un sector importantísimo y por la imagen que también puede dar para Canarias y también a nivel estatal. Comentar que también no es un tema solo de privacidad, lo que se va a tratar. Son temas vinculados con secretos industriales, comerciales. Muchos de los ataques que se producen en los hoteles tienen que ver directamente conectividad industrial, es decir, directivos que se quedan en las cadenas hoteleras, que, bueno, utilizan la wifi del hotel muchas veces y, bueno, y al final sus modelos de negocio, sus proyectos empresariales, bueno, pues son descubiertos y son utilizados incluso a veces por la propia competencia. Con lo cual, yo creo que es un elemento importante, no solamente por seguridad, sino también por imagen y por diversificar también los servicios que se ofrecen desde el sector turístico y el hotelero. Y en ese sentido es una iniciativa muy, muy, muy plausible que además parte de Canarias hacia el resto del territorio nacional siendo la primera iniciativa de estas características. Como bien decías, el próximo mes de mayo se aplica el reglamento general de protección de datos al que tienen que adaptarse todas las empresas. Afecta esto sobre todo, estamos viendo ahora, a los sateles, pero ¿tiene un lado positivo? ¿Se puede encontrar un lado positivo a todo esto? Bueno, yo siempre digo que al final adaptarse a materia de protección de datos y a otras normativas vinculadas con el sector digital realmente es imprescindible. Imprescindible no solamente para cumplir por un elemento de cumplimiento, sino porque cada vez más los usuarios solicitan y comprueban que las organizaciones o las entidades con las que colaboran, trabajan o se relacionan, pues realmente tienen ese plus respecto a la privacidad de sus datos y al cumplimiento o el respeto a sus derechos fundamentales. Con lo cual, quiero decir con esto que efectivamente hay que cumplir porque las normas lo establecen, pero creo que se debería ir un poco más allá en un tratamiento inteligente de lo que es la normativa aplicable, utilizar la norma como un aliado competitivo y evidentemente si cumples y cumples de una manera fácil, plausible y atractiva para el usuario, evidentemente va a ser un elemento de competitividad de la propia empresa, la propia compañía. Con lo cual, creo que es interesante dar una vuelta a la visión de la ley, no solamente como una mera fuente de obligaciones y de sanciones en caso de incumplimiento, sino también como un elemento que nos va a permitir diferenciarnos de la competencia en muchas ocasiones y poder venderlos. Es decir, ya tenemos que cumplir, o por lo menos que tenemos que cumplir que lo hagamos de una manera inteligente, ofreciendo esas garantías y publicitándolas de cara a terceros. El reglamento europeo trae muchísimas obligaciones nuevas, entre ellas atender los posibles casos de brechas de información o de violaciones de la seguridad de los datos, con posibles notificaciones de esas brechas a la autoridad de control en un plazo máximo de 72 horas, con carácter general, a los usuarios afectados en algunas ocasiones, con las posibles crisis reputacionales que se pueden producir. Es decir, trae muchísimas obligaciones para las que las empresas tienen que estar preparadas y hay que tener en cuenta que es en directa la aplicación a partir del 25 de mayo de 2018, con lo cual resta muy pocos meses para la aplicación directa de este reglamento a todas las organizaciones públicas y privadas. Pues ahí lo tenemos que ver como un atractivo también, un atrayente más, como bien decías, Noemí. Sí, hackhotel 2017, hackhotel.es para entrar a la página, primer congreso nacional de seguridad hotelera que organiza a su hotel, en los próximos 10 y 11 de octubre, auditorio de Tenerife, Adán Martín, la capital de Santa Cruz de Tenerife. Y claro, ¿podrá apuntarse alguien o ya está todo cubierto? Bueno, por lo que me han contado, pues está bastante ya cubierto, pero creo que todavía siempre se puede hacer un huevo para cualquier persona interesada, sobre todo si quieren, bueno, pues escuchar pautas prácticas, protocolos, ideas, más allá de explicar la situación, sino que se les den claves prácticas de cómo se pueden afrontar estas situaciones. Yo creo que ese es el valor que tiene este congreso, porque es hecho por la patronal, para la patronal y las empresas vinculadas o auxiliares al sector turístico, con lo cual creo que es una ventaja intentar poder inscribirse lo antes posible, eso sí, al congreso, dado el plazo en el que estamos. Pero los animo porque yo creo que va a ser un congreso muy práctico, sobre todo muy práctico. Incribirse a través de la página, hackhotel.es. A través de la página, hackhotel, sí, hackhotel.es. Pues ahí quedan todos invitados. Noemí Brito, gracias por atendernos a nosotros. Nada, un placer, como siempre, irá. Hemos hablado con la organizadora del evento, abogada especializada en la materia, directora del área de Derecho Digital Legistel, Noemí Brito. Gracias por atender los micrófonos de Canarias 2.0. Y vamos a continuar nosotros ahora con noticias. Noticias 2.0, con Airán Fernández. El 50% de los hogares de El Paso tendrá fibra óptica antes de que finalice el año. El ayuntamiento y Telefónica han presentado el despliegue de fibra óptica en el municipio que con una inversión de 300.000 euros permitirá que los vecinos puedan disfrutar de 300 megas de velocidad. El 50% de ellos lo va a hacer antes de que finalice este año. Unesco crea en Gran Canaria un centro de documentación sobre el cambio climático. El objetivo del proyecto es hacer acopio de la información existente y de la que se genera de forma continua sobre medio ambiente y cambio climático para agruparla, ordenarla y ponerla a disposición de ciudadanos y entidades con coherencia, rigor y transparencia. Los jóvenes canarios quieren tecnologías que mejoren la seguridad vial. Los jóvenes de Canarias coinciden en la necesidad de disponer de tecnologías innovadoras de seguridad vial como sistemas de Alcoloc. El 93%, cajas negras. El 87%, limitadores de velocidad que impidan exceder los límites establecidos. El 72% requiere esto. Como decíamos, el Alcoloc permite que el conductor antes de arrancar se haga la prueba de alcohol y se supera el límite establecido. El vehículo bloquea y no arranca. Así refleja el informe elaborado por la Fundación Mafre Buenateme denominado Jóvenes y Seguridad Vial en las Islas Canarias. Y por último, sale a la venta la chaqueta de Google y Levis que permite estar conectado al mundo. La chaqueta dispone de un sensor situado en la manga izquierda que se activará cuando se abroche como si fuese un botón. A partir de ahí, el usuario podrá dar rienda suelta a sus funcionalidades. Responder llamadas, recibir mensajes, orientarse con Google Mac y activar o detener la música del móvil. Esta movilidad, claro, cuesta 350 dólares, unos 295 euros y el sensor se podrá quitar fácilmente para que la chaqueta 2.0 pueda ser utilizada nuevamente. Ahora lo que falta es que haga un poquito de frío para poder llevarla. Pero bueno, me gusta bastante. Vamos a continuar nosotros y como decíamos hasta aquí nuestras noticias tenemos también el honor de tener con nosotros a don Jesús de la Masa, presidente del grupo Innovalia y un auténtico referente internacional en el ámbito de la innovación como decíamos en la presentación y la tecnología. Como hace 40 años trabajando en el sector, liderando también infinidad de proyectos de investigación y con una importante obsesión, la internacionalización. Como lo tenemos aquí, nosotros vamos a aprovechar también de absorber un poquito de su conocimiento. Nos comentaba también justo antes de entrar, hemos podido hablar justo antes de entrar en el programa, nos comentaba que ha estado viajando estos últimos meses, que no ha parado y asistiendo también a numerosas reuniones a nivel europeo internacional. Así que vamos a preguntarle cuáles son las iniciativas más recientes que se están moviendo a nivel europeo y que podrían a lo mejor interesar a nuestras empresas. Bueno, las iniciativas fundamentales, bueno, son varias. La Unión Europea está lanzando una batería de medidas en todos los niveles. Las que nos interesan a nosotros están relacionadas con el concepto de transformación digital. Es decir, la Unión Europea está desde ya hace unos años promoviendo una gestión y una digitalización de la sociedad en beneficio de la misma. O sea, lo que se trata es de poder, gracias a las nuevas tecnologías, que en este momento se refieren al procesamiento de grandes datos, en inglés, Big Data, o a las facilidades que ofrece el software libre, que está permitiendo generar nuevas aplicaciones y nuevas maneras de utilizar la información que beneficien a la sociedad. Eso en distintos niveles. En el mundo de la fábrica se llama la fábrica inteligente, la fabricación del futuro. En el mundo de la ciudad tiene la aplicación, en los que se llaman las ciudades inteligentes, que no dejan de ser aplicaciones e integraciones de aplicaciones en distintos niveles que permiten una mayor facilidad de uso de la información, como mencionabas en algunas de las informaciones previas, que facilitan la vida de la gente. Esa es un poco la unión de la gente. Entonces, nosotros en este momento estamos liderando desde Europa una iniciativa que es la creación de una serie de puntos de contacto que se llaman Innovation Hubs, o Digital Innovation Hubs, promovidos por la Unión Europea. Nosotros hemos creado en Canarias el primer punto de conexión a esta red y está orientado precisamente a la incorporación de lo que se llama la computación de alto nivel, en la que estamos colaborando con toda una red de actores en las islas, colaborando con el ITER, colaborando con el Gobierno Canario y con el Cabildo, precisamente en promover esas tecnologías, unidos siempre a una red europea, haciendo que esa colaboración público-privada permita llegar con mayor eficacia a las necesidades de las empresas. ¿Se puede decir que el futuro está en la Hubs? Bueno, los Hubs son una herramienta para facilitar un futuro más eficaz y aumentar un poco la calidad de vida y la productividad de las empresas. Ese es el objetivo, es decir, facilitar la competencia. Una de las cosas que van a permitir este tipo de acciones y de tecnologías es que también minimizar algunos de los problemas que tienen territorios como las Islas Canarias, que es la distancia, que con estas tecnologías podemos estar compitiendo con otras regiones o con otros países en igualdad de condiciones. Si tuviéramos que resumir en una frase o en pocas frases, ¿qué es Innovation Hubs? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues no, es una manera de acercar las nuevas tecnologías a los usuarios de una manera eficaz. Ese sería el objetivo. ¿Y Hubs? ¿Cómo podríamos definirlo? ¿Por si acaso hay alguien que está un poco perdido? Llámale como... Pues es un punto de encuentro, es un entorno, es una oficina, es un lugar donde se van a escenificar precisamente esas aplicaciones, esos proyectos relacionados con las tecnologías digitales. Es decir, está en este momento físicamente emplazado en nuestras oficinas de Tenerife y desde allí estamos dando servicios a las empresas y conectándolos con los proyectos europeos. El Hub va a ser también un punto de canalizar fondos europeos. Es decir, desde el Hub vamos a tener acceso a participar en proyectos de mayor presupuesto y de mayor escalado por el hecho de estar en la propia red. El Hub va a ser un elemento que va a permitir conectarnos con proyectos de internacionalización o de colaboración en nuevas tecnologías en Europa. La conexión es la clave, se podría decir que... Fundamentalmente, eso es. ¿Qué experiencia podemos decir que tiene desde Innovalia para este tipo de iniciativas? Bueno, Innovalia es una iniciativa que hemos ido desarrollando, quizá por el gusto en la innovación, como has mencionado, desde hace más de 40 años. Innovalia en sí se crea hace 30, pero bueno, es decir, mi experiencia personal es un poco mayor y lo que hemos ido es trabajando desde el principio en la incorporación de nuevas tecnologías. Ya me sé, pues las tecnologías que han motivado el cambio en los años hace 30 o 40 años eran la robótica, luego hemos ido incorporando otras tecnologías más relacionadas con el medio ambiente, con la digitalización de procesos, con la incorporación de ordenadores. Cuando llega Internet rompe bastante las cosas y nos hemos ido también acoplando a eso. Entonces, dentro del grupo, hoy en día hay cerca de 10 empresas que se ocupan de distintas áreas y estamos trabajando en ciberseguridad, estamos trabajando en testeo de software, estamos trabajando en aplicaciones móviles, estamos trabajando también en tecnologías relacionadas con la fabricación avanzada. Tenemos un grupo dentro de Innovalia orientado a la verificación de la calidad de los procesos productivos, hacemos máquinas de medir, hacemos sistemas de escaneado utilizando tecnologías láser. Bueno, es decir, es una serie de iniciativas tecnológicas que lo único que vienen a demostrar es que la innovación bien aplicada tiene valor en muchos sectores. No es una forma de crear empresa, es una forma de crear negocio que es horizontal. Claro, es infinito, se puede decir. La innovación puede ser totalmente ilimitada. ¿Existe financiación pública para este tipo de iniciativas? ¿A quién estaría dirigida este tipo de financiación? Sí, bueno, hay distintos niveles, es decir, en función de las necesidades de cada uno y de su nivel tecnológico, hay ayudas a nivel del cabildo, hay ayudas a nivel regional, hay ayudas a nivel del gobierno en Madrid y hay ayudas a nivel europeo. Es decir, depende del grado de complejidad que plantee uno sus necesidades, se puede colaborar a distinto nivel. Entonces, a medida que subimos el escalafón, es decir, que vamos llegando a la champion de la tecnología, pues la cosa se complica, ¿no? Pero se puede jugar en regional y también estamos jugando en tecnología, ¿no? Hablando de regional, ¿podríamos decir que Canarias tiene una oportunidad de convertirse en Innovation Hub? No, ya lo es, ya lo somos, ya somos parte de la red global. Y Canarias, aunque algunas veces se mire, es decir, Canarias tiene áreas tecnológicas que se pueden explotar de una manera única y si lo hacemos inteligentemente, se puede hacer que esa explotación de esas tecnologías sea muy relevante por la posición, por la geolocalización donde estamos, por la capacidad que tiene también la universidad y los entornos de creación de talento que hay en Canarias. Entonces, trabajando juntos, se pueden hacer cosas muy interesantes. Qué bueno. Estamos, la verdad, que contentísimos de que así sea y de que, además, la innovación siempre esté presente, de seguir trabajando en todo eso. Nosotros también tenemos que hablar de FIMAC, evidentemente, porque FIMAC ha sido también un lanzamiento enorme y tenemos gracias, tenemos por aquí a los grandes responsables también de todo esto, Antonio Collado, director regional del Grupo Innovalia de Canarias, y a José Manuel Cabello, consultor de IMAX de IMAX y de Innovalia también. Y ya que estamos, pues hablamos todos de todo esto, porque ya que les he presentado, también podemos hablar todos de los workshops y la cantidad de cosas que tienen ustedes ahora todavía entre manos. Cuéntenos un poquito. Sí, bueno, yo incluso por cerrar el capítulo de los hubs, los Innovation Hubs que estábamos comentando, que ha dicho Jesús que ya tenemos uno en Canarias y que está dentro de la red, que me parece muy relevante, acabamos de organizar nosotros, Innovalia, junto con la Comisión Europea y el Ministerio de Industria. El mayor evento que ha habido de hubs hasta ahora en Europa fue el otro día, lo organizamos en Madrid, en la sede del Ministerio, y allí presentamos directamente uno de los hubs elegidos para hacer su presentación, fue el hub de Canarias. O sea, para que, bueno, por hacer notar la relevancia que ya tiene el hub de Canarias, estamos muy bien posicionados a nivel de red europea, y ahora es nuestro objetivo el que se conozca por parte de las empresas de Canarias todo este trabajo que estamos haciendo. Y vinculado con eso, pues una de las tecnologías que a través del hub podemos ayudar a las empresas a implementar, son las tecnologías de la plataforma de FIWARE, o FIWARE, como queramos llamarlo. Estas tecnologías son tecnologías abiertas, ya lo hemos hablado contigo en algún otro programa, son tecnologías abiertas que permiten a las empresas ahorrar tiempo, ahorrar dinero, y sacar productos más rápidamente al mercado. ¿Por qué? Pues porque les estamos poniendo en sus manos piezas de software libre, software abierto, que ellos pueden utilizar y adaptar para sus propias herramientas. Y ahí es donde entra FIMAC. FIMAC es el proyecto en el que estamos ejecutando todo esto. Y FIMAC formará parte del Digital Innovation Hub como una tecnología para apoyar a las empresas. ¿Qué estamos haciendo en FIMAC, aparte de lo que te estoy diciendo? Pues ahora estamos dando unos workshops, unos cursos, que ya hemos dado en Gran Canaria, ya hemos dado en Azores, hemos dado en Madeira, y que mañana vamos a implementar en La Palma. Mañana tenemos el workshop en La Palma. Y pasado mañana miércoles, en nuestras instalaciones en Tenerife. ¿Dónde vamos a tenerlo en La Palma? En La Palma, José Manuel, ¿dónde va a ser? Sí, en La Palma. Va a ser en la Casa Rosada, que es nuestro fuerte, nuestro cuartel general allí en Santa Cruz de La Palma. Y hay que decir a todo esto que la verdad que estamos teniendo bastante acogida, que antes comentábamos que antes de salir del trabajo pues teníamos un número de inscritos que cada vez va en mayor. Aunque el objetivo básicamente de este taller, como bien comentaba Antonio, es poder ofrecer las herramientas básicas, los conocimientos básicos, para que cualquier empresa, cualquier proyecto que se haya presentado o que esté interesado de utilizar las tecnologías del internet en el futuro, puedan acceder de una forma sencilla, ya con los deberes hechos, los apuntitos hechos, y que en ese taller de cuatro horas se va a trabajar. Por lo tanto, son talleres muy reducidos, muy específicos, en el que se tiene que llevar su portátil, hay que escribir, hay que desarrollar, ya no son las jornadas informativas que vinimos haciendo anteriormente, y que está teniendo muy buena acogida. Ya te digo, tanto en Azores como en Madera, la verdad que ha sido espectacular, con solicitudes de poder realizar nuevamente nuevas ediciones, y en Gran Canaria fue la semana pasada en Palet Express, que desde aquí quiero mandar también un saludo a Palet Express Caja 7, porque nos ofrecieron sus instalaciones para poder desarrollar el evento, y que también fue considerado bastante éxito, y que esperamos hacer alguna nueva edición pronto. Sí, en total estamos dando formación a más de 100 empresas, que se dice pronto, más de 100 empresas, y bueno, pues ahora mismo tenemos apuntadas 25 para el evento nuestro en Tenerife, en Santa Cruz. Vaya, o sea que muchísimo trabajo por delante todavía, y han avanzado muchísimo también, y han hecho que las empresas también crezcan, que la gente vaya también avanzando con esto del Internet del futuro. ¿Cómo han visto las reacciones de cada una de las personas que ha estado metida en el proyecto? Hombre, en general la verdad que del proyecto desde que tuvo su inicio de enero de este año ha sido espectacular la acogida que ha tenido, es verdad que nos encontrábamos a priori con un concepto que era bastante novedoso, que era bastante nuevo, de hecho la plataforma FIWARE, o FIWARE, como decía mi compañero Antonio, a nivel europeo, casi se estaba creando cuando nosotros estábamos aquí ya hablando de ese tipo de tecnologías y creando, informando de que eso existía en Europa, de que existían esas herramientas y que eran herramientas accesibles, gratuitas, y que les permitían mejorar la competitividad de las pymes. En estos nueve meses pues hemos recorrido bastante, estamos ahora mismo ubicados, que también es importante decirlo, es decir, el proyecto FIWARE forma parte del comité de decisión de los Innovation Hubs que hemos estado hablando del Internet del Futuro, que ya adelanto aquí, que se va a sacar una convocatoria el día 10 de octubre, que cierra el día 10 de noviembre, y que cualquier región, cualquier comunidad, cualquier entorno, digamos de alguna forma regional, local, que quiera de alguna forma dar accesibilidad a las pymes de esa región, a lo que es el Internet del Futuro, pues pueden solicitar su propuesta y tener en la vez la etiqueta o la certificación de Innovation Hub del Internet del Futuro, en este caso de FIWARE. Y bueno, pues sí que hemos recorrido bastante, o sea, no nos podemos quejar, la verdad que la aceptación aquí en Canarias es espectacular. En cuanto al número de proyectos, estamos hablando de prácticamente 50 proyectos. Efectivamente. 50 proyectos para implementar las tecnologías de FIWARE en productos concretos, con lo que, bueno, el impacto está siendo mucho más alto incluso del que se preveía al principio. Estupendo, entonces, todo un éxito. Tendremos más FIMA, que eso no parará, ¿no? No, 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 para nada. De hecho, bueno, ya que estamos en la radio, aprovechamos para lanzar una primicia. Bueno, como dice Antonio, nosotros hemos lanzado esa convocatoria abierta que cerramos en el mes de junio. Todo este tiempo hemos estado en un proceso de evaluación que se ha hecho con herramientas propias desde el grupo Innovalia, como es la plataforma EMS de gestión de convocatorias europeas. Y bueno, pues ya podemos decir que tenemos ese listado provisional de Pymes que van a ser beneficiarias del programa FIMAC, que se publicará el día 10 de octubre igualmente y que bueno, que luego a partir de ahí pues se obtendrá un listado definitivo que al principio entendemos que las 16 que han solicitado participará en el programa y con esas 16 recordemos que vamos a trabajar en consultoría personalizada para dar soporte a la implementación de estas tecnologías de Internet del futuro y estaremos trabajando durante todo el año 2018 con ellas y que las vamos a vincular directamente ya con Europa. Ya de hecho estamos trabajando internamente en el comité del proyecto para llevar esos ejemplos, esas Pymes canarias al próximo Global Summit del Congreso General de FIWARE que se celebrará en Oporto pues en el mes de marzo, abril aproximadamente serán las fechas con lo cual será una muy buena noticia y te la contaremos seguramente. Tomamos nota para hacer un seguimiento de todo lo que van haciendo ¿a qué página tenemos que acceder? Pues como siempre la página web es FIWAREMAC.org ahí tenemos toda la información de hecho vamos a empezar a dotar de más contenidos hemos creado un ebook esto también es interesante contarlo un ebook que permite acceder a la plataforma un poco el feedback que hemos obtenido también de los participantes tanto en las jornadas como en los workshop técnicos ha sido de la complejidad que conlleva al entender esa plataforma europea con tantos contenidos tantos módulos tantas herramientas hemos obtenido ese feedback y hemos desarrollado desde el propio proyecto un ebook una herramienta que está en la web directamente en la que permite analizar todos los módulos que tiene qué características tiene cómo funciona qué tipo de aplicación tiene en qué tipo de lenguaje tecnológico se utiliza y bueno eso también facilita a todas las empresas que quieran esto es accesible a cualquier empresa que lo desee el poder acceder a este tipo de tecnologías que como dice Antonio y Jesús te permite ser cada vez más competitiva bueno pues tenemos toda la información no se nos queda nada en el tintero porque ya solo tenemos unos segundos ¿se nos queda algo? no nos pueden seguir tanto en la página de Facebook como en Twitter Figuaremac es el proyecto y nada que nos sigan porque traemos un montón de noticias constantemente pues ya saben lo que tienen que hacer hemos hablado con Antonio Collado director regional de Grupo Innovalia de Canarias José Manuel Cabello consultor de Imas de Innovalia y coordinador técnico del proyecto FIMAC y también con don Jesús de la Masa presidente del Grupo Innovalia y un auténtico referente internacional así que muchísimas gracias por acompañarnos también tuvimos hoy el placer de hablar con Noemí Brito organizadora del evento de Hack Hotel y además podrán ver en Canarias 2.0 también iremos por allí con la televisión y también podremos verlo en Televisión Canaria la semana que viene mucho más les espero otra vez en la cita con la tecnología pasen una semana increíble y nos vemos en 7 días hasta la próxima Gracias por ver el video